hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre khan yaman y demet os de mir antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos años más tarde khan yaman revivió su relación haciéndole un emotivo gesto a demet os de mir el famoso actor sorprendió a demet organizando una cena romántica en un restaurante privado la pareja redescubrió sus sentimientos mutuos al recordar los recuerdos que tuvieron en el pasado luego de esta noche tan especial la pareja decidió dar un nuevo comienzo a su relación los fanáticos se llenaron de alegría al conocer este momento que vivieron juntos khan y demet khan yaman uno de los actores populares de turquía hizo un emotivo gesto hacia su ex pareja de met os de mir después de muchos años la sorpresa de khan se produjo en el ambiente romántico de un lugar especial la pareja tenía sentimientos sinceros el uno por el otro respetando sus recuerdos pasados los obsequios cuidadosamente elegidos y los gestos sinceros de khan yaman conmovieron a demet os de mir este significativo encuentro fortaleció los lazos entre ambos y entusiasmo a sus fans aunque los actores no hicieron ninguna declaración especial sobre su relación tras este momento se convirtieron en tema de discusión en las redes sociales con misteriosas publicaciones el famoso actor khan yaman llegó a la agenda con un emotivo gesto hacia su ex pareja de met os de mir tras una larga separación y amán sorprendió a demet con una invitación especial el encuentro entre ambos tuvo lugar en un restaurante privado y se desarrolló en un ambiente romántico los obsequios cuidadosamente elegidos y los gestos sinceros de khan yaman conmovieron a demet os de mir este encuentro especial fortaleció el vínculo emocional entre ambos al revivir recuerdos del pasado el enfoque sincero de khan provocó la reacción sincera de demet al final de la noche la pareja tuvo sus momentos especiales lejos de las cámaras y las pistas sobre su relación se difundieron rápidamente en las redes sociales los fanáticos rebosaron de alegría cuando se enteraron de este sorprendente desarrollo de khan y demet el dúo parece haber demostrado una vez más su amor y respeto mutuo khan yaman uno de los actores famosos de turquía llamó la atención con un gesto romántico hacia su ex novia de met os de mir después de mucho tiempo el encuentro especial organizado por can tuvo lugar en un restaurante que destaca por su elegancia los regalos cuidadosamente elegidos y los gestos emotivos de llamar fascinaron a de met os de mir este encuentro especial provocó que la pareja emprendiera un viaje emotivo recordando los recuerdos que tuvieron juntos en el pasado el enfoque sincero de khan hizo que de met reaccionará emocionalmente al final de la noche la pareja redescubrió sus sentimientos mutuos al tener un momento privado lejos de las cámaras este inesperado acontecimiento causó un gran impacto en las redes sociales y entusiasmo a sus fans parece que este conmovedor encuentro entre can y de met seguirá dando de qué hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo can yaman uno de los actores más conocidos de turquía salió a la palestra con un emotivo gesto hacia su ex novia de met os de mir después de mucho tiempo la reunión especial planeada por can se desarrolló en un restaurante de lujo y se desarrolló en un ambiente romántico de met os de mir quedó conmovido por los atentos obsequios elegidos por yaman y sus gestos sinceros este encuentro especial permitió al dúo emprender un viaje emocional recordando los recuerdos que tuvieron en el pasado el enfoque sincero de can y la reacción positiva de de met despertaron gran interés entre sus fans al final de la noche la pareja compartió sus momentos especiales lejos de las cámaras y este momento comenzó a ser comentado de manera conmovedora en las redes sociales este increíble gesto entre can yaman y de met os de mir parece tener un gran impacto en el mundo de las revistas y se hablará de él durante mucho tiempo can yaman uno de los actores famosos de turquía sacudió la agenda con un emotivo gesto hacia su ex novia de met os de mir después de muchos años la reunión especialmente planeada por can tuvo lugar en un elegante restaurante y estuvo rodeada de un ambiente romántico los regalos especiales que eligió yaman y sus gestos sinceros fascinaron a de met os de mir este encuentro especial provocó que la pareja emprendiera un viaje emotivo reviviendo los recuerdos que tuvieron juntos en el pasado el enfoque sincero de can hizo que de met reaccionará emocionalmente al final de la noche la pareja sorprendió a sus fans al compartir un momento especial lejos de las cámaras las redes sociales se llenaron de conversaciones sobre este conmovedor gesto de can y de met si bien este inesperado desarrollo agrada a los fanáticos del dúo parece que se hablará de él en el mundo de las revistas durante mucho tiempo queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós